Hola chicos y chicas, haters y no haters, amadores, troparita de trolls, todos los que viven mis videos, ohayo, yo soy Windy y bienvenidos a este episodio de Palabra Gamer. Palabra Gamer, Palabra Gamer con Windy, yeah! La palabra del día de hoy es, están atentos, Gamer. Definición de Gamer, persona que le gustan los videojuegos y los juega. Wow, es súper sencillo, no sé por qué se complican tanto. Ahora, hay muchos subgéneros de Gamer como el Loop, el Casual Gamer, el Core Gamer, el Hardcore Gamer y el Gamer Profesional, pero después entraremos en detalle en otros videos. Nota, un Gamer no está definido por su sexo, edad, apariencia, por qué tan bien comenta en videos de YouTube, por qué tan pro sea en un juego, ni nada de eso. Un Gamer es simplemente alguien que juega videojuegos. Y aquí te voy a mostrar ejemplos de Gamer. Como pudieron ver en las fotos, todos tienen distinta edad, apariencia y sexo. Así que con esto podemos demostrar que los estereotipos impuestos por la sociedad y más triste, por los propios gamers que llaman a otros posters, es completamente bullshit. Ahora que ya sabes bien lo que significa la palabra Gamer, puedes usarla con tus amigos. Y si eres un hater y vienes a ponerme comentarios odiosos y llamarme poster, saluda a mi dedo feliz. Espero que les haya gustado este episodio de Palabra Gamer, vienen muchos más. Acepto sus sugerencias, díganme en los comentarios de este video, qué palabra Gamer quieren que defina la próxima vez. También recuerden darle like, compartirlo y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Windy y nos vemos en la próxima. Bye bye. Matené. ¡Suscríbete al canal!